En concreto, al puerto de Santa María. Ella es Eva María Hierro y nos trae como primer tema una de las canciones más versionadas, creo, junto con Esclava del Amor, que también es otra canción muy cantada. Y es de los maestros Quintero y León, Solán, León, León y Solano, perdón, perdóname, Diego. León y Solano y la izquierda popular Isabel Pantoja. Es de una bailadora que murió, no sé si os suena, o menos, aquella canción. Con todos ustedes, Eva María Hierro. Cuando Carmen, cuando Carmen te duviera a las claritas del alma, y se hizo marco a su cuerpo, moraron en una casa, Barcelona. Barcelona, Barcelona, dando río, mandando vino a sus campanas, y se quedó sin alimento alto, paz de la sardana. Carmen, era tu padre, la gola de un corazón. Carmen, era tu padre, la gola de un corazón. ¡ Cuando borrilla! Cuando pasaste la rabia, y tu llamas se anababa. Ya cantó su magia, y la guitarra gembleró. Carwen, 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 carwen Semuria, carwen, navadilla Ki jön van jön, te látja Ense myytia Ense myytia, lohet me hon Con su cristal de agua verde En los tablos comentaba Por que esa tarde no vuelve Y la malena La malena brilla tan sola La niña rompió sus peines Y cuando la macabona Al ser de un pelo de aceite La malena brilla sin brazo Y la lamena sin brazo Y la lamena sin cibre Y la lamena sin cibre Y la doble y la llana Y la joven Y la mamena brilla Y el pobre y el ojín Carwen, pera tu paz de una luna del árbol negro y sí. Cuando pasaste la gracia y tu día más se acabó, te hará ganar hasta la suagia y la guitarra tembló. Carmen, 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 Carmen. Muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora soy yo como los...